El lunes de catedráticos hoy hablamos sobre dengue con la gente que sabe de esto, que sabe del manejo, que sabe de los programas, que sabe del protocolo y antes de irnos a la pausa, pues justamente quedaba esta pregunta sobre la mesa de cuál es el protocolo que debe agotarse en el manejo de ese paciente que ya llega con estos signos de alarmas y que debe ser ingresado en un centro de salud. Nelson hacía la observación. Cuando nos formamos como médicos, los libros decían dengue clásico, dengue hemorragico. Después cambiamos dengue con choque, dengue hemorragico. Después cambiamos dengue leve, dengue grave y clasificación de grave en hemorragico con choque, choque descompensado, choque no descompensado. Más confusión que el carajo. Complicábamos a los médicos y la información que dábamos a la familia. ¿Hoy día de qué se habla? Se resulta que hoy los protocolos se han hecho un poco más asequibles al personal, tanto a la familia como al médico. La atención primaria es sin discusión. Es la base de buen manejo del problema del dengue, el problema de la fiebre y la fiebre fóbica. La gente le tiene miedo a la fiebre. Ya han hablado que la fiebre es mala, que causa muchos problemas, que los niños se mueren por la fiebre. De hecho, la fiebre ni es mala ni la gente no se muere por la fiebre. Se muere como consecuencia de algo que está causando la fiebre. La fiebre es una alarma. La fiebre, desde el punto de vista clínico, es una alarma para el médico y para la familia. Que es el primero que se da cuenta, su familia. Solo que la familia, como fiebre fóbica, que le tiene miedo a la fiebre, se alarma. Y en esta situación que estamos hoy, mucho más. Claro. Entonces, va al médico y empieza, cuando esa familia está bien orientada, por los estados, por los gobiernos, por la gente que maneja la comunicación. La comunicación hacia el campo, hacia el letrado, que no ha leído nunca un libro, o al más sobrio de los intelectuales. La comunicación tiene que llegar, para la prevención. Entonces, si la comunicación llega y entra, entonces el sistema de salud, la persona va al médico. Ahí se inicia el protocolo médico. Cuando esa persona va al centro asistencial y se enfrenta al personal. Sea el promotor de salud, si se tiene en la atención primaria, o sea el médico faculto, que está atendiendo a su paciente. Muy bien. ¿Y qué se debe hacer, entonces, doctor? En ese caso. En esa parte asistencial, por asunto de tiempo. Lo hemos clasificado. Lo que es el dengue asintomático, no lo conocemos, no tuvo síntomas. Nunca llegó al sistema. El que se llevó de la información. Tiene fiebre, va al médico. Entonces, el médico tiene que orientar. Tiene la característica, están dentro de un brote, o dentro de una situación de alarma sobre esa enfermedad, particularmente. Entonces, empieza el protocolo. Fiebre, la enfoco. Si puede tener dengue, la fiebre en inicio y los síntomas se parecen a muchas enfermedades infecciosas. Y la fiebre, como decimos, un dato de alarma. La gente y nosotros establecemos cuál es el protocolo dentro. Fiebre, con salpullido, con dolor articular, con malestar general, con cefalea. Lo que puede ser. Y en esta situación, en un dengue de inicio, si inicia la sospecha, el médico acude al laboratorio para confirmar. Y el paciente y él deben empezar un acto de seguimiento que llamamos entonces el próximo paso. Signo de alarmas. Lo que domina el médico, el laboratorio, los datos del laboratorio. Y lo que domina la familia, cómo está el niño. Lo que domina la familia, es cómo está el niño en la casa cuando yo lo maneje ambulatorio. Entonces, ¿hasta qué momento yo manejo ambulatorio? Hasta que yo digo, y le oriento a esa persona, a esa comunidad, sea por el medio que sea, signo de alarma. Tiene dolor abdominal intenso. Ha vomitado tres veces. Sangró por la encía, por la nariz, o por la conjuntiva. O vomitó con sangre. O evacuó con sangre. Y entonces, tiene un saprullido. Ah, no, que ahora hay una alarma con el sarampión también, que también produce ese tema. O la rubeola, que produce ese tema. Pero estamos en dengue. Estamos en un brote de dengue. Entonces, identifico con el familiar los signos de alarma. Claro. Ve al hospital. Entonces, la actitud del profesional de la salud, ya en el hospital, identificar los signos de alarma, y decidir en el internamiento, el recluimiento del paciente en un hospital asistencial, que pueda dar el seguimiento minuto a minuto, hora a hora, porque el dengue es una enfermedad dinámica. Claro. Y no podemos predecir con exactitud quién va a evolucionar la gravedad de la muerte. Y no tenemos tampoco un medicamento milagroso. Al no tener un medicamento milagroso y no tener una exactitud, lo internamos. Y es el criterio de internamiento que debe existir en el médico que maneja la atención primaria o maneja el recurso de hospital de alto nivel. Entonces, a mí me gustaría, doctora Naut, fuera del aire hablábamos del tema que maneja la mayoría de la población. La gente entiende que si a ese niño que tiene toda la manifestación que hemos descrito, se le hace un hemograma y las plaquetas salen bien, no hay riesgo de dengue. Entonces, me gustaría que pudiéramos explicar esta parte a la gente que nos escucha de cuáles otros criterios dentro de ese hemograma deben tomarse en cuenta para establecer ese diagnóstico oportuno de dengue. Para decírtelo de forma sucinta, porque yo sé que en los medios el tiempo es oro, el dengue tiene la particularidad, al igual que yo digo que el 99.9% de las enfermedades, que tiene un abordaje biopsicosocial, desde el punto de vista biológico, el individuo, la parte psicológica y lo que tiene que ver con social. Por eso, incluso en el último protocolo, porque se le hicieron modificaciones que tiene el Ministerio de Salud Pública, aborda mucho el tema social. La gente, el médico, gracias a Dios, hemos dado grandes pasos de avance para la capacitación de nuestros médicos con relación al dengue. Y esto viene a colación de tu pregunta. La gente en la calle entiende que las plaquetas son lo más importante. Pero los médicos, que gracias a Dios, insisto, ya ha habido grandes avances y capacitaciones importantes en nuestro personal, sabemos que las plaquetas no son lo más importante. Lo más importante es el estado clínico del paciente. O sea, cómo está el muchacho. Cómo está, porque, como decía la doctora Sara Mota, acertadísima su comentario, muchas veces tenemos un hemograma excelente, dentro, en comillas, ¿verdad? Pero el paciente está deshidratado, está mareado, está vomitando, tiene diarrea, en el contexto del dengue. Entonces, el estado clínico del paciente es vital. Existe un protocolo, que es bueno que todo médico lo maneje, donde se habla de las características o de los criterios de ingreso de los pacientes. Todo paciente sin signos de alarma, pero que tiene un riesgo social, debe valorarse ese ingreso, aunque el paciente esté bien, porque se puede complicar. El 80% de la población. Es correcto. Bueno, pero es un paciente que no tiene para poderse deshidratar. Un paciente con signos de alarma y riesgo social tiene un plus. Y ya los pacientes, porque, sí, porque los pacientes ya con dengue grave sabemos que son los que ameritan ingreso y son los que el maestro encarnación maneja. Entonces, importante destacar a la gente, y esto desde el punto de vista psicológico, que lo más importante es que usted tenga una comunicación directa con su médico y que se haga esa integración médico-paciente para que no deje que el estrés lo maneje en relación a las plaquetas. Las plaquetas no, la confianza. La confianza en el médico, porque las plaquetas no son lo más importante, sino el estado clínico de tu niño. Sí. Sara, brevemente, una pregunta para ti. Nos quedan tres minutos. Entonces, ¿con qué debe iniciar la hidratación en la casa? Ese niño que comenzó con ese proceso febril y que se ha quedado básicamente con el tema de la fiebre, un poco de dolor muscular, pero ¿con qué debemos iniciar la hidratación en la casa? Porque muchas veces estos pacientes llegan descompensados, deshidratados, pero es porque no sabemos cómo iniciar esa hidratación efectivamente en la casa. Yo decía la semana pasada el tema de la sal de rehidratación oral. Oriéntanos sobre eso, por favor. No jugo de guayaba. Bueno, precisamente puede ser salas de hidratación oral. Mira, incluso hay en el mercado algunas bebidas que tienen electrolitos. Sí, pero son muy caras. Son muy caras. ¿La sal de rehidratación oral sigue siendo efectiva? Pero, por supuesto. ¿Y el agua? Después de las vacunas, la sal de rehidratación oral son el logro más importante en salud, lo que menos evita muerte porque tú no te deshidratas y pierdes y repones por donde estás. ¿Cómo hacer esa hidratación, Sara? No, vienen sales de hidratación oral. O sea, vienen los sobres, se diluyen en un litro de agua y se da de pequeñitos sorbos. Pero, mira, hay cosas que también a veces uno tiene que tomar en cuenta. Hay diferentes hidratación oral ya preparadas a diferentes precios. Algunos son accesibles. Incluso hay algunas que se encuentran hasta en los colmados. No voy a mencionar marcas, pero son soluciones que tienen la concentración de sodio, cloro, o sea, de sales, y también con un poquito, un componente de azúcar que es importante, pero mínimo, y que pueden utilizarse para la hidratación. No se recomienda que utilicen cítrico, no se recomienda que utilicen bebidas carbonatadas, ni jugos muy azucarados, porque eso hace todo lo contrario. ¿Por qué no recomendamos el jugo de guayabas y morrón? Porque el jugo de guayabas y morrón puede que sea una muy buena fuente de antioxidantes y vitaminas, pero es muy ácido, es irritante. Si usted está vomitando y está tolerando poco y le dan ese shot de ese ácido que es la guayaba, a mí me encanta la guayaba y me encanta el ají morrón, exquisitos ambos. Pero en el momento que usted está vomitando, tiene poca tolerancia, darle esa bomba, realmente lo que hace es irritar más. Y dejen a las palomas vivir, que el pechito de paloma tampoco sube las plaquetas. Como dice Nao, las personas están enfocadas en las plaquetas, pero también lamentablemente también algunos colegas, escucho a algunos colegas, no, pero esos plaquetajes están bien. Y como dice el profesor Encarnación, esta nueva clasificación es realmente más simple, porque lo que te dice solamente son tres cosas, dengue y si tiene los signos de alarma, mentalice y piensa en los signos de alarma y todo el que tenga esos signos debe manejarse. Sí, es cierto que el 80% tiene riesgo social, pero dentro de ese 80% de riesgo social hay unos que tienen más riesgo que otros. Así es, así es. Por ejemplo, en una ciudad del interior, donde muchas personas de campos, de la provincia, van a la ciudad, no es lo mismo, hay gente, por ejemplo, yo soy docente también en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y el ejemplo que le pongo a los residentes de allá, el que vive en el Sanche Kennedy nada más tiene que cruzar la avenida para venir para acá. Sí. Entonces, es diferente. Siempre es bueno preguntarle, y eso es para los colegas, ¿dónde usted vive y cómo usted llegó aquí? Si tuvo que esperar un motoconcho, con su caballo, con su río, esperar a un vecino que le dé una bola, déjese a ese muchacho ahí. Bueno, finalmente... Gracias, Sara. Gracias, Rafael Encarnación. Gracias, doctora. Noldis Naoud, me gustaría finalmente concluir contigo, Noldis, tu mensaje final, el tiempo ya lo tenemos encima, el mensaje final a la población y a las autoridades respecto de la situación que vivimos en el DEN en la República Dominicana. Mira, básicamente a la población, el tema de que también tenemos una responsabilidad social con nuestro entorno, recoger todo lo que pueda considerarse un criadero y acudir a tu médico inmediatamente tengas tu niño con fiebre. A las autoridades, a que por favor pongan su gestión pensando en los que menos pueden, que es la mayoría de la población dominicana y hablar la verdad, porque la verdad ofrece conocimiento oportuno y evita muertes. Así es. Gracias, Nelson. Gracias, Sara. Gracias, doctor Rafael Encarnación. Doctora Noldis Naoud, por estar con nosotros en este lunes de Los Catedráticos, el foro sobre dengue. Si usted quiere escuchar este programa íntegro de nuevo, puede entrar a la plataforma en Rumba, a Rumba FM en YouTube. Sustond Sky, el foro sobre el foro sobre del pleasedro de nuevo, Gracias.